Arriba la cerveza Salud amigos de Toma Ya sabes Muchísimas gracias Encanta y encanta Ella es Luz Marbella La tesorita Para ti En un vaso de cerveza Quisiera tomar veneno En un vaso de cerveza Quisiera tomar veneno Veneno para matarme Olvidarte para siempre Veneno para morirme Olvidarte para siempre Amiga no por favor Yo no tengo padre Soy solita en este mundo Hey tranquilos por favor Tranquilos Yo no tengo padre Soy solita en este mundo Tranquilos por favor Las fiestas de ustedes Yo no tengo quien me diga ¿Dónde estás? ¿Dónde te has ido? A la Policía Nacional del Perú Por favor Yo no tengo quien me diga ¿Dónde estás? ¿Dónde te has ido? A ver La fiesta es de ustedes Pero si se van a poner A pelear por favor Nosotros nos vamos a retirar La Policía Nacional del Perú Por favor Se le hace un llamado A esta bonita fiesta Por favor Porque dos jóvenes Es sana Haciendo otras cosas Y no bailando La Policía Nacional del Perú Por favor Goza cholito Goza nomás Hoy aprovecha tu juventud Porque más tarde vas a llorar Por mentiroso vas a sufrir Goza cholito Goza nomás Hoy aprovecha tu juventud Porque más tarde vas a llorar Por traicionero vas a sufrir ¡Arriba los posters! Yo quiero ver dónde están los pases ¡Luz Merced! ¡Abrimos los posters! ¡Abrimos los posters! ¡Arriba poster! ¡Arriba poster! ¡Arriba poster! ¡Poster poster! ¡Poster! Para que quede de nuestro recuerdo ¡Abrimos los posters! ¡Por favor! ¡Para grabarlos! ¡Arriba los posters! ¡Y los bandeluz Merced! ¡Arriba! 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 ¡Arriba la manito! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Eso! ¡Dale, dale, dale! ¡Baila, baila, baila! ¡A la gente de Caruans! ¡Pedro Peña! ¡Guamachuco! ¡Juan Chaco! ¡Salud, salud corazón! ¡Dale, dale, dale! ¡Ahora! ¡Ahí! ¡Levantamos los posters! ¡Ahí! ¡Dale, dale, dale! ¡Para un bonito recuerdo de Luz Merced! ¡Que se vaya con ustedes en su corazón! ¡Abrimos los posters! ¡Por aquí nuestra camarógrafa! ¡Está abriendo! ¡Hola! ¡Está abriendo! ¡Y vos estás filmando! ¡Y los posters! 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 ¡Salud, salud! ¡Vamos Mari! Ahora, arriba, 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 arriba Levanta tu pose, levanta tu pose Sígalo, las manos arriba, 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 arriba Conozcamos, con un merced Toma, toma, toma tu chelita Toma, toma, toma tu cerveza Toma, toma, toma tu chelita Tucha herencia en mesa Pans Pans de luz, Mercedes Levantamos los postres Arriba, arriba, arriba los postres Sigue, sigue Levanta tu pose Levanta tu pose Sí, levanta tu pose Sígalo Ahora, dame la cerveza ¡Arriba, Wani! Muchas gracias Gracias por tanto cariño Gracias a todos 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 Gracias a todos